Será hoy el día en que regresen los bailes, no creo, pero ya saben, si desean apoyar código LATE, si lo usan, muchas gracias. No se olviden de poner que es quien esperan, su puntuación a... ojalá sea algo bueno, no sé, pero nada. Dejen su like patitos, si son nuevos suscríbanse y eso, si desean apoyar código LATE hasta para aire o lo que deseen. Y no, no han regresado los bailes, no sé por qué deberían haber estado en el lote, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. No sé por qué no han sacado los bailes, la verdad. El pollo, la hamburguesa aún está, Wolverine aún está. Los carros, los edificios aún están, aún está Marijuana, aún está armada, bueno, lo de Wolverine. Y la verdad, sinceramente, sinceramente, yo no sé por qué ponen skins medio raritos acá. Increíble, eh. Esta skin, yo nunca la he visto, la verdad. Yo nunca la he visto. 1200, la skin de Killian. La Q1, pues sí, no es medio tryhard. Ya no como antes, creo, pero sí aún lo es. La Astra, pues, bueno... No lo sé. Y la de aquí, pues sí, tiene pinta de tryhard, sinceramente. Tiene pinta de tryhard. Las skins de estandarte de versión 2. Oye, nunca, nunca hicieron que la Maya se pueda volver a customizar. Yo pensé que luego de agregar estas, iban a añadir esa opción, pero no, nunca. Nunca pasó. Nunca pasó, hermano, nunca pasó. Las skins defensives todavía. Todavía, todavía. No, ma, que no he sacado más... Ah, no, debe estar más abajo. Oye, no me jodas. Creo que está buggeado. Ah, mira, ah, qué putas. Ah, nuevo baile. No. No, no, no. La miércoles. No, increíble, increíble. Yo sabía, yo sabía. No, ma. No, hermano. Dios. Serás mío. Serás mío. Dios mío, hermano. No puede ser. Una total sorpresa. Dios mío, hermano. 500 pavos, el bye, bye, bye de la película de Deadpool. Como es en Insane, algo así la cosa, ¿no? Dios mío. Ah, tu regálatela así, en efecto, ahora lo hago. Y esto de aquí ya pasa al segundo plano. No, ma, hermano. Increíble. Dios. 2,400. Estas skins de aquí que son de... Bueno, ni idea. Tigresa, piloto de jada y más weas. Y nada. La madre, mi teléfono, mano. Increíble. Aún está el osito gominola. Y, pues... Se me buggeó. Se me buggeó. Ostras, ostras, chaval. Se buggeó. Ah, no, ya se arregló. Bueno. Hermano, no puede ser. No puede ser, hermano. Star Wars ya sale siempre, ¿no? Así que ya, ¿quién? No, no es novedad. Sale siempre de Star Wars. Igual... Y aún ahí se ven los precios por arriba, ¿no? Ah, volvió Hulk, Ant-Man. Increíble. Ah, chicha. Hermano, ahora me lo autorregalo. O Katrin... No, mentira. No, hermano. Dios. Oh, espérate, espérate. Es un poco diferente, obviamente, de la película, pero... Pero bueno, hermano. No, increíble. Ya saben, si desean apoyar el código late... God tienda por el baile nomás, si no sería... Ya saben, ZZ. Si desean apoyar el código late, comenten cuánto le ponen a... Ah, de la tienda. Al baile también y que les gustó más. Bueno, creo que el baile es lo más bueno de hoy. Eso, like, sub y nada, hermanos.